Yo comunico digital 5.0 y le damos la más cordial bienvenida a quienes hoy nos acompañan en la mesa de diálogo con Genaro Lozano. Contamos con la distinguida presencia del ingeniero José Andrés Suárez Fernández, rector de nuestra máxima casa de estudios, a quien le agradezco su gentileza al acompañarnos. Nos honra que forme parte de las actividades académicas y de vinculación que estamos realizando. A nuestro director, el doctor Armando Villanueva Mendoza. Asimismo, agradezco a nuestros docentes, a nuestros estudiantes y a todas y todos quienes nos siguen a través de Facebook Live. A mi estimado Genaro Lozano, bienvenido. Genaro, esta es tu casa. La comunidad universitaria, estamos felices de tener una personalidad como tú. Nos encontramos muy interesados en escucharte y que se establezca esta interacción con nuestras alumnas y alumnos que los va a llenar de aprendizaje y será para ellos una experiencia inolvidable. Presento a los estudiantes que participarán en la mesa con Genaro. Arleth Mar Manrique, alumna de maestría. Emiliano Reina Aguilar, alumno de Ciencias de la Comunicación Victoria. Carla Cerón Chimeca, alumna de Ciencias de la Comunicación de Tampico. Y Kevin Hernández de los Reyes, alumno de Ciencias de la Comunicación en Victoria. Quería proceder a leer una semblanza de nuestro invitado, Genaro Lozano. Él es politólogo, internacionalista, activista social y líder de opinión. Titular del programa Punto y Contrapunto y Sin Filtro de Foro TV. Panelista en tercer grado en noticieros televisivos. Catedrático en la Universidad Iberoamericana. Columnista del periódico Reforma y Américas Quartel. Nombrado como uno de los 10 líderes de opinión más influyentes de México en 2013 y 2015 por la revista Ford. Pero a Genaro, intenso usuario de redes sociales, lo engrandece su sencillez y compromiso con los jóvenes universitarios. Mi agradecimiento siempre hacia ti por confiar en nuestra querida Universidad Autónoma de Tamaulipas. A continuación, invito atentamente a nuestro señor rector, Ingeniero José Andrés Suárez Fernández, a que nos dirija un mensaje. Muchas gracias, rector. Gracias. Gracias a ti, Judit. Muchas gracias a la Facultad de Derecho de Victoria. Bienvenidos todos ustedes, jóvenes estudiantes. Es una gran experiencia, seguramente, que ustedes están ahorita recibiendo en este momento de crisis de salud. Algo que no esperábamos nadie, pero que hemos aprendido a manejarnos académicamente a través de estos medios de comunicación tan modernos y para lo cual, pues realmente la Universidad de Tamaulipas estaba preparada para ofrecer este servicio. Y creo que con el empuje de todos, profesores, profesores, funcionarios, directores, directoras, más los técnicos en esta comunicación electrónica, pues hemos podido continuar nuestro programa académico y avanzar en el conocimiento generado de los jóvenes con la idea particular de formarlos correctamente. Y obviamente, a partir de nuestro ciclo de verano, podemos tener ya algunas actividades presenciales, sobre todo en la práctica académica, en la práctica docente, que nos ha faltado un poquito con ustedes, nuestros estudiantes de la Universidad de Tamaulipas, y ya estás en esta carrera, ¿sí? A nuestro invitado especial, don Genaro, Rosano, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar en la Universidad Autónica de Tamaulipas, somos una institución muy comprometida con nuestros jóvenes, estamos totalmente involucrados en la formación de aproximadamente 40 mil estudiantes de licenciatura en nuestra universidad, estamos en todo el estado de Tamaulipas, diferentes sedes en la frontera con Estados Unidos, en el sur, en Picopaero, donde nacieron a su ter育ero en la universidad hace 70 años, en el sur de Victoria, en Mante, y también con unidades a distancia, y actividades a distancia que podamos estar prácticamente en todo el mundo con un buen, con un muy buen equipo de transmisión. Muy comprometidos entonces con nuestra función, que es la de formar ciudadanos útiles, jóvenes, profesionistas que una vez concluya sus estudios con nosotros inician su carrera profesional y sepan resolver problemas y ayudar a Tamaulipas, ayudar a México, ayudarnos a ser cada día mejores lo felicito Genaro precisamente por su participación tan activa en los temas de comunicación y que bueno que tenemos personajes como usted que le pueden llegar a los jóvenes que pueden seguir con el buen ejemplo el desarrollo de una carrera profesional que finalmente estudiamos una cosa y luego aparecemos en la escuela pero creo que el tema este de comunicación es básico es básico para todas las actividades que hacemos en el en el mundo y la historia de esta carrera de comunicación en Ciudad Victoria es una historia que conozco que me tocó vivir no como estudiante ya me tocó vivirlo como profesor como funcionario de la universidad como fue transformándose hasta ser lo que hoy es y como teníamos un departamento de televisión por un lado un departamento de radio por otro lado y poco a poco se fue conjuntando en toda una carrera que permitiera realmente formar profesionistas que se dedicar a la comunicación y a la comunicación real verdadera y que realmente tenga significado y voy a que el problema de la comunicación para mí ahorita como rector como persona es que hay tanta información hay tanta información por muchos medios que tengo problemas para digerirla pero esa información no significa que está bien comunicada entonces la información bien comunicada esa es la que da resultados al final de cuentas y es la que la gente entiende y la gente aprende y la gente sigue porque está bien comunicada adecuadamente comunicada y entonces la entendemos a uno que no sabe del tema puede entender si la situación se le aclara tan fácil como decir blanco o negro y esa es la gran función del comunicador y un profesor tiene que ser un buen comunicador antes de intentar dar una clase y creo que están nuestros jóvenes aprendiendo mucho de esto están nuestros profesores también aprendiendo y los felicito por que celebremos el día del comunicólogo de esta manera con un panel a este nivel felicidades a todos y nuevamente bienvenido don Genaro espero tener la oportunidad algún día de tenerlo aquí en Victoria y saludarlo personalmente o en Tampico o en la frontera usted va a decir dónde una vez que podamos vernos gracias a todos muchas felicidades alumnos muchas felicidades doctor Armando Villanueva felicidades por este exitoso evento muchísimas gracias rector doctor Armando para dar inicio a la mesa si usted quiere dar unas palabras sí con mucho gusto pues nuevamente para agradecer en primer lugar pues a nuestro invitado especial que conducirá los trabajos de la mesa a don Genaro Luzano y bueno en especial también al señor rector que ha distraído parte de sus actividades de este inicio de la tarde para estar con nosotros con la carrera de ciencias de la comunicación que se imparte en nuestra facultad la facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y nosotros siguiendo siguiendo el lineamiento que nos ha marcado el rector la preocupación por nuestros alumnos y la preocupación por brindarles una educación de gran de gran calidad académica y así es como hemos aprovechado este momento de la de la pandemia para hacer uso de los medios que la modernidad pone a nuestro alcance y eso ha permitido lograr traer personas de alto valor para cada una de las carreras y en especial hoy bueno a don Genaro que conducirá a los trabajos de esta mesa entonces pues adelante muchas gracias a todos bienvenidos a los muchachos en especial bueno también a quienes comparten esto desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico que también participan a través de una representante a través de Carla y bueno al área de la maestría de Ciencia Política y Administración Pública con la participación de Arlet y obviamente a nuestros jóvenes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de nuestra Facultad enhorabuena y mucho éxito feliz día del comunicólogo del día de ayer y lo celebramos también en este día gracias a todos ahora sí podemos dar inicio a la mesa adelante Genaro y alumnas y alumnos mucho éxito muchísimas gracias Judith en primer lugar gracias a ti por haberme contactado por haberme invitado a estar esta tarde con ustedes celebrando este festival de Yo Comunico muchas gracias a la Universidad Autónoma de Tamaulipas gracias rector por la amable presentación y por la amable invitación ojalá que si pronto podamos estar de manera presencial como decía Judith antes de que empezáramos a grabar y saludo a la gente que nos está siguiendo por cierto a través de la plataforma de Facebook lamentablemente seguimos en pandemia como mencionaba el rector y no puede ser un evento presencial y ojalá que si pueda ser pronto porque en efecto antes de empezar a grabar la profesora Judith decía algo algo muy cierto y es que tengo un querido sentimiento de amor por el estado de Tamaulipas allá nació mi hermana allá viví tres años de chico en Tampico en la colonia militar que está al lado de la beneficencia española no sé si siga la beneficencia española ahí en Tampico pero me acuerdo que había un restaurante que me encantaba y tengo muchos recuerdos muy bonitos de Tampico la Morella China que seguro ya no existe pero era fueron los tres años más felices de mi infancia me da mucho gusto estar con ustedes y bienvenido a Sarlete Emiliano Kevin y Carla con quienes vamos a dialogar esta tarde durante los próximos yo diría que qué les parece si unos treinta y cinco cuarenta minutos para después no sé si haya posibilidad puede que haya interacción también con la gente que nos está siguiendo en Facebook si por ahí hay preguntas y comentarios yo no puedo revisar la página pero si alguien puede de ustedes checar los comentarios y preguntas también por si acaso desde quien está siguiendo el evento a través de Facebook quiere también interactuar y hoy vamos a hablar sobre un tema que ustedes propusieron por cierto y me encanta que sea así porque generalmente cuando salgo de viaje prepandemia cuando salíamos a grabar el programa de Sin Filtro de los Domingos que es la mesa de estudiantes universitarios a los estados siempre les decía a las personas que nos invitaban a las universidades claro que sí pongan ustedes los temas ustedes decidan y en esta ocasión es lo mismo aquí decidieron hablar sobre la influencia de los medios tradicionales en la era de las redes sociales como primer tema yo diría que lo hablábamos este alguien puede por favor que se desvane su micrófono porque no estoy gracias estoy escuchando río de fondo gracias pidieron los siguientes tres temas el primero la influencia de los medios tradicionales en la era de las redes sociales el segundo bloque será sobre la construcción de la agenda pública en tiempos electorales estamos en la antesala tres semanas de una elección y en Tabolipas también habrá elección y un tercer tema sobre la autorregulación de los comunicadores en los medios y más que yo enseñarles a ustedes de verdad que yo vengo a aprender de hoy nuestros cuatro invitados nuestros cuatro panelistas porque yo no soy comunicólogo yo más bien entré a los medios de comunicación de manera tangencial y pues ya me quedé trabajando un buen rato y he aprendido muchísimo de mis colegas periodistas y de mis colegas comunicólogos de esta labor que es muy noble y de esta labor que por cierto en el estado de Tamaulipas sufre mucho el tema del periodismo y el tema de la investigación periodística desde hace varios años Tamaulipas tiene lamentablemente de los indicadores más fuertes de violencia contra personas periodistas lamentablemente desde hace varios años la guerra contra el narcotráfico ha golpeado muy fuerte a su estado y por lo pronto y por lo tanto desde aquí va mi solidaridad con todas las personas que ejercen el oficio del periodismo tratando de que llegue la información a la gente pero hablemos entonces sobre la influencia de los medios tradicionales en la era de las redes sociales hay quien piensa y empiezo contigo Arlet que ya nadie ve la televisión que mejor la gente se informa a través de las redes sociales que mejor Twitter que mejor Facebook pero eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas y además también no es tan realmente cierto en México la televisión sigue siendo el medio por el cual la gente principalmente se sigue informando en primer lugar pero en segundo los medios digitales las redes sociales tienen sus problemas entre ellos la difusión de mucha infodemia ¿no? ¿cómo lo ves tú? ¿cómo estás viendo esta interacción que hay entre este nuevo ecosistema que hay de los medios tradicionales versus los medios digitales? ¿cómo te informas tú? ¿puedes abrir tu micrófono por favor? Yo creo que en estos tiempos de pandemia hemos visto una nueva evolución y la audiencia ha ido buscando nuevas alternativas en lo personal como comunicóloga lo primero que hago es agarrar el celular en las mañanas y me meto a Twitter ver los trending topics estar viendo todo lo que está pasando no solo en México sino en Latinoamérica en el mundo lo que yo siento que ha influido mucho en esta pandemia es la capacidad de gente que tiene acceso a internet actualmente actualmente estamos de acuerdo que alrededor de 80.6 millones de personas hasta el 2019 o sea antes de la pandemia tenían acceso a internet el 70.1% de nuestra población esto es según la INEG no me lo inventé ni nada por el estilo entonces es algo muy grande que actualmente nos ha pegado duro también a los medios tradicionales sin embargo podemos ponernos a pensar en que no toda la gente tiene acceso a internet actualmente lo vemos con todo eso de la pandemia la misma la misma Secretaría de Educación ha tomado medidas para empezar a impartir a través de la televisión clases entonces yo siento que la televisión sigue estando muy presente es un es un medio que va a ir evolucionando y bien dicen innovar o morir y la televisión como medio tradicional va a seguir evolucionando a ver mencionarles varios puntos entre ellos y que bueno porque ya lo decía el doctor Villanueva que la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas forma en excelencia académica Arlet vio un dato y vio la fuente que es importantísimo para cualquier comunicado si vas a dar un dato tienes que recurrir a la fuente en el caso de Arlet se recibió al INEGI lo cual está bastante bien y en efecto la brecha digital a la que se refiere ella se ha ido cerrando en los últimos años en efecto Kevin cada vez hay más familias mexicanas y cada vez más personas en México que tienen acceso a internet sin embargo sigue existiendo una brecha digital y sigue habiendo lugares en donde la gente o tiene una conexión pobre a internet una conexión lenta una conexión que no te hace poderte conectar por ejemplo a una videollamada y hay quienes tienen una conexión de abundancia mucho más rápida se está cerrando la brecha no tan rápido como quisiéramos en el país pero se está cerrando pero en efecto cada vez más hay gente que hace lo mismo que Arlet se levanta a la mañana su cafecito o su té y empieza digamos a informarse de lo que está ocurriendo en el país a través de las redes sociales y a lo mejor a través de algunas figuras que te gusta seguir periodistas que sigues no sé Denise Merker o quien te guste a ti seguir en las redes o algún periodista local o Ciro Gómez Leiva o Yuría Sierra o qué sé yo algún periodista de alguna de las cadenas nacionales o alguien de las cadenas locales que de repente ves que puso Ana Paula Ordóñez que puso Paula Rojas que puso cualquiera de las personas que están en los medios hoy cuál va a ser lo que vamos a estar discutiendo qué dijeron Gaby Barquet y Risco en W Radio de qué se habló en este programa porque siempre digo yo esta interacción entre lo que uno está viendo en las redes que en general ahí adquiere una vida propia digamos en torno a lo que se discute ahí con lo que ocurre en los medios tradicionales porque a lo mejor en los medios tradicionales Ana Vega trae algo en la tarde una entrevista con alguna persona sobre el tema del desabasto para niños con cáncer pero las redes sociales ya se convirtió digamos en otro tipo de noticias con los ataques de los bots con los ataques de quien está generando ruido informativo y a lo mejor al día siguiente Luis Cárdenas retoma el tema o cualquier otro comunicador digamos y empieza también contar esa otra historia esa otra historia que se generó en las redes sociales y que adquirió Vida Pórtula ¿cómo manejas tú Kevin este tipo de narrativas? la que está en los medios tradicionales y la que está digamos las cámaras de eco que se pueden hacer en las redes sociales tu micrófono muy bien este sí como así como lo menciona este pues creo que depende a quien le pregunte uno si uno le pregunta pues a una persona a lo mejor algunos 50 años pues te va a decir que la forma en la que se informa es a través de la televisión o los medios tradicionales si le preguntas pues a jóvenes como nosotros te vamos a responder muy probablemente que a través de portales digitales tal vez los mismos este medios que se consumen en la televisión o en periódicos pero digitales o figuras este pues por ejemplo como tú a ti te seguí en Twitter y en Instagram entonces también ahí de vez en cuando pues te veo y también pues lo que viene siendo la red social de Twitter ¿cómo lo manejo yo? pues yo parto de de analizar todo como que nada es una verdad absoluta en sí mismo sino que cada medio cada fuente tiene pedacitos de esas verdades a las cuales yo voy a analizar y contrastar ya ves cómo funcionamos los seres humanos a través de este sistema de contraste y armonía entonces me gusta diversificar los puntos de vista de cada persona o de cada medio de cada fuente de los que yo me voy informando para así yo formarme un criterio propio sintetizando pues toda esa información que analizo y no sesgarme solamente porque ah me gustó como lo dijo esta persona pues le creo y ya entonces me gusta diversificarlo o analizar ese es otro punto importante también en la carrera de cualquier persona que se dedica a la comunicación no te tienes que quedar con una sola fuente tienes que contrastar y verificar y en efecto pues tienes que ver también el tema de la ideología porque hay medios que evidentemente son o tienen una tendencia digamos más ideológica hacia la izquierda o hacia la derecha y la verdad de las cosas es que en muchas de las ocasiones la verdad está en algún punto en el centro o la verdad está digamos entre las dos versiones que ahí se están contrastando ¿cómo manejas tú Carla este tema y digamos de informarte de navegar en el mundo digital de regresar a los medios tradicionales ¿ves también esta interacción entre ambos o no y qué puedes comentar sobre lo que han dicho Kevin y Arleth si es que acaso tienes algún contrapunto si no estás de acuerdo con lo que ellos han mencionado Sí concuerdo con lo que mencionan mis compañeros Arleth y Kevin en este caso pues una de las principales acciones que hacemos al levantarnos principalmente es agarrar o tomar el teléfono y como menciona Arleth pues ingresar a Twitter ¿no? también a Facebook que son algunos de los medios que pues emigraron en este caso de los medios tradicionales a los medios tecnológicos y pues principalmente en las redes sociales se manejan mucho las tendencias entonces en este caso es una manera más de seccionar la información que se está se está mencionando de acuerdo a cada líder de opinión y pues sí como menciona Arleth también en cuestión de acceso al internet y también al acceso a los medios de comunicación pues parte también de un smartphone o de un teléfono entonces aquí pues en cuestión de estadísticas pues la Inegi también maneja que el 96.4 perdón se conecta a internet y es menor la cantidad de las personas que no tienen acceso y considero que sí está amenazado hasta cierto punto los medios tradicionales pero van avanzando y se van actualizando conforme van avanzando van agregando nuevas herramientas para poder estar al margen y pues sí existe mucha información pero la triangulación de la información que es el contraste de una con otra como mencionaba Kevin en este caso de no quedarse con una sola fuente y se informan de una pero checan verifican si bueno es confiable si tiene relevancia el tema si es actual o si no es actual si tiene alguna fuente además de la que se está mencionando y pues principalmente corroborar de que los hechos se esté mencionando en una página que sea en este caso por ejemplo de COVID pues la Secretaría de Salud o la OMS y también la OPS entonces esa información si la encuentran en una o en otra pues es más fácil el medio de comunicación te informa sí pero la información como tal está ahí accesible para todo público entonces también parte también de las personas el interés que tengan al respecto el interés que tengan al respecto y los propios riesgos que uno trae porque a lo mejor de repente también sobre los personajes noticiosos que pueden ser tanto de la política como de los espectáculos como de los deportes Emiliano pues uno trae sus propios cerdos si tú eres por ejemplo pro López Obrador o antilópez Obrador pues a lo mejor sin darte cuenta te vas a algún medio que reproduzca más una versión de los temas o si te gusta más cierto deporte pues a lo mejor te vas a cierto periódico o cierto portal o sigues a cierta persona que a lo mejor pues se tuitea o habla más sobre fútbol como la Marion Riemers por ejemplo o alguien que más bien haga periodismo de espectáculos porque a lo mejor te gusta más la música entonces a lo mejor quieres ir a alguien que lleve algo sobre lana del rey o qué sé yo pero dentro de esos tragos Emiliano ¿cómo hace alguien que esté estudiando comunicación como tú para empezar a tener un poquito más de esta idea de a ver quién lleva la razón cuál es medio cuál medio es más entre comillas objetivo porque también está el tema de la objetividad en la comunicación en muchos casos hay quien dice que no existe la objetividad en otros casos hay quien dice no existe pero hay que tratar de ser los más objetivos posibles yo siempre he pensado que los medios tienen que salir del clóset en el sentido de decirnos cuáles son sus afinidades ideológicas si están apoyando a un candidato o no digamos que ahí el 132 el movimiento del 2012 dejó escuela en ese sentido pidiéndole a los medios siempre que dijera a cuál candidato o candidata apoyaba o que tenía alguna afinidad con la compartida y demás pero en tu caso cómo transitas digamos entre este tema entre este universo del ecosistema de los medios digitales de las redes sociales y de los medios tradicionales bueno yo creo que principalmente uno de los factores que más nos van a ayudar como comunicólogos o como personas allegadas hacia los demás que no tienen esta profesión uno de los principales puntos objetivares es el cómo las bases nosotros consideramos que traemos por ejemplo la escuela de frankfurt con anterioridad en el siglo pasado nos hablaba de ser racionales de ser objetivos con lo que nosotros utilizáramos pues este punto nos ayudaba a tomar decisiones acerca de una nota informativa y poder decir ok la manera correcta de cual yo puedo creer yo no yo podré ser partidario de tal vez el universal porque creo mucho en sus notas pero como para mí que es un medio que tiene es un medio que tiene un gran privilegio un gran prestigio en el país yo puedo activar mi funcionalidad del racionalismo o de la objetividad para poder visitar los distintos medios porque por ejemplo según los datos que la MIT nos menciona las noticias falsas son siete veces más compartidas que una noticia que una noticia verídica entonces ¿qué está pasando en este tipo de situaciones? en Twitter podemos notar que ayer lo escuchaba mucho cómo fue Twitter por primera vez silenció un personaje público como lo fue Donald Trump en Estados Unidos o sea podemos ver los distintos medios en los cuales se están manejando de una manera distinta pero nosotros nuestra función como comunicador es entrar también en los valores que tenemos en poder activar es decir ok tengo que ser totalmente racional con lo que estoy leyendo tengo que fundamentarlo tengo que buscar la manera para yo poder decir esto es algo que yo mismo puedo comunicar no tan solo leerlo sino comunicarlo porque muchas veces podemos incurrir en el error porque somos humanos y cometemos ese error pero en este medio debemos de tratar que sea un error lo menos posible la menos cantidad de tiempo ¿por qué? porque si nosotros nos vamos con que lo dijo tal persona de que es influencer y si esa persona lo dijo pero si sus fundamentos no eran realmente unos adecuados para que yo pueda pasar a la humanidad incluso hasta puedo cometer el error de decir ok lo dijo tal y ni siquiera me atreví a investigarlo no me atreví a investigarlo y lo compartí a mis grupos a todos los que están por debajo de mí en la comunicación como líder de opinión entonces si hago esto puedo llegar a causar una confusión que puede traer o puntos buenos o puntos malos que en su mayoría son puntos malos porque un punto bueno puede ser que levantar en las personas el deseo de poder buscar y poder decir ok yo no creo tanto esto lo voy a investigar pero un punto malo es aquella persona que se queda con eso guardado y no lo investiga en efecto ese es justo el dilema de las redes sociales que lo que de repente uno lee se puede convertir tan viral de repente lees alguna noticia en Facebook por ejemplo en la elección del 2016 en Estados Unidos una de las noticias más compartidas dos de las noticias más compartidas este año fueron que el Papa Francisco apoyaba a Donald Trump y esa noticia circuló y se repostió en Facebook y tuvo no sé cuántos millones de likes y luego pasó a Twitter y a Instagram y de ahí a Whatsapp y te la mandaba tu tío te la mandaba tu tía etcétera y se volvió una falsedad que repetida al cansancio casi una verdad tuvo que salir el Papa Francisco a desmitir que él no se metía en política y que no estaba respondiendo ningún candidato otra de las noticias también de ese año era que Hillary Clinton la entonces candidata presidencial del Partido Demócrata y Joe Biden el vicepresidente hoy presidente de Estados Unidos de Obama ellos dos estaban en una pizzería en Chicago y en esa pizzería en Chicago hacían pizzas con fetos de bebés y que tenían a niños ahí metidos y demás también fue una noticia que en Estados Unidos causó muchísimo ruido porque la creyeron los votantes y motivó a muchos a salir a votar en contra de los demócratas y le dio el triunfo entre otras razones a este Donald Trump ¿no? ¿qué les parece si transitamos al siguiente tema porque evidentemente no se termina aquí la discusión sobre la influencia de los medios tradicionales y la interacción con las redes sociales pero por temas de agenda por temas de tiempo pasemos al siguiente bloque que es la construcción de la agenda pública en tiempos electorales como ustedes saben estamos a punto de ir a las urnas a una elección intermedia en México el mayor proceso electoral en la historia hay 15 gubernaturas en juego todos los cargos de diputados y diputadas en los congresos locales de 30 estados y también en el federal es un proceso en el que también vamos a renovar presidencias municipales alcaldías en la ciudad de México etcétera y uno de los grandes problemas para quien trabaja en medios de comunicación ya sea en tele prensa o radio es cómo armas la cobertura cómo armas la cobertura de un proceso tan grande sobre todo cuando estás en un medio nacional entonces quisiera que hiciéramos el ejemplo o hiciéramos el ejercicio de pensar en que estamos en un medio tradicional en la ciudad de México que es nacional en un periódico vamos a pensar si quieren en el periódico universal están ustedes en la redacción del periódico universal son editores son editoras son los testes de información y jefas de información de la sección nacional entonces tienen que construir la agenda cuáles son los temas que van ustedes a darle prioridad de los temas nacionales cómo deciden a qué darle prioridad le van a dar prioridad a los temas de este candidato bailó este candidato se cayó este candidato dijo alguna estupidez o le van a dar temas a los escándalos electorales o a la confrontación entre el presidente López Obrador y el INE cómo se imaginan ustedes armar una cobertura y ahora empiezo atrás para adelante Emiliano empiezo contigo y cómo y si te das cuenta también de que lo que tú decidas como jefe de edición o como coordinador editorial de la sección nacional del periódico universal que es una plataforma gigantesca va o no a tener impacto también en lo que la gente lea y cómo la gente perciba este proceso electoral yo creo que principalmente nos aunamos hacia la ética de la empresa en la cual estamos trabajando como como empresario como puede ser un corresponsal y qué es el punto que yo quiero dar a ver quizá yo soy una empresa en la cual yo quiero dar a ver la información amarillista tal vez la sátira es lo principal que puedo dar a ver en mis notas entonces cuando yo busco el objetivo principal en lo personal si yo estuviese en esa posición sería recalcar los puntos buenos de cada candidato ser un total imparcial a la hora de comunicar la información debido a que yo no quiero ser el culpable que el día de mañana una información sea la la información que mi medio emitió sea fundamental para que sea una decisión inequívoca una decisión que nos pueda llevar hacia un camino donde yo no quería llevar a la población entonces lo principal que nosotros debemos de tener como comunicadores es ese medio tratar de resaltar lo bueno dejar a un lado qué partido soy yo si yo soy pan si yo soy morena si yo soy movimiento ciudadano dejar a un lado eso y llevarme hacia el lado de la ética como un comunicador para poder llevar el mensaje que todos deberían de escuchar porque si nosotros queremos escuchar lo que debemos muchas veces no vamos a escuchar lo que queremos pero cuando nosotros emitimos ese mensaje y decimos ok te voy a dar lo que quieres escuchar el pueblo se va a caer en un conformismo y volvemos al tema de la anterioridad va a volver un conformismo y no va a querer redactar o buscar qué posibilidades tiene con cada candidato poder tener esa objetividad de poder decir ok el candidato de Morena trae estas propuestas que a mí en la actualidad me sirven más que los que trae el partido acción revolucionario o podemos encontrar ese tipo de de tipo de información en la cual nosotros decidimos qué es hacia qué rumbo porque queramos o no como medios de comunicación nosotros formamos esa parte fundamental del canal nosotros somos por lo cual el comunicado llega más fácilmente a las personas porque podemos ver sinceramente que las actualmente ha aumentado un 4% según datos del INEGI las personas que han estado conectadas al internet entonces es un lugar donde estamos los medios se han ido evolucionando y trasladando para que esto pueda llegar hacia aquellos rumbos pero principalmente y como el punto de esta situación es tenemos que ver claramente hacia dónde vamos a ir y en mi opinión yo debería ir hacia un lado imparcial emitiendo mi comunicación Bien Carla ¿cómo decidirías tú esta cobertura y también el impacto que tiene digamos o si ves que tendrá algún impacto en la decisión que tomen los votantes y en ese sentido la pregunta es directa ¿cuál es la responsabilidad que tienen los medios tradicionales al armar una cobertura electoral? Pues sí principalmente no perder la objetividad de la información que están proporcionando porque una vez emitido algún comentario puede ser a favor o en contra pues sí influye mucho en las personas que te están visualizando también las personas que creen en ti como líder de opinión y también como medio de comunicación que te siguen en todas las redes sociales también en los medios tradicionales pues principalmente el uso del gatekeeping que selecciona qué sí y qué no poner también en este caso y pues principalmente seleccionar todo por igual como mencionaba Emiliano de manera imparcial sin ser selectivo en cuestión de favorecer a unos y perjudicar a otros sino de manera objetiva proporcionar la información que te ofrece que te dice y pues principalmente lo vemos diariamente en redes sociales que actualmente pues sea un presidente un gobernador va a saludar a una colonia lleva unos presentes y pues lo publica en redes sociales de manera que la imagen pues queda intacta en este caso favoreciendo a su partido y pues en redes sociales y se ve mucho esto en las páginas pues que ahorita están bombardeadas de toda la información supuestamente de lo que se está haciendo el día a día de cada candidato y pues la cercanía que tiene con la ciudadanía en este caso y pues en cuestión de de cómo abarcar la cobertura pues sí determinar qué es la información como tal quiénes son los representantes cómo informarlos y pues que la ciudadanía conozca y dependa de ellos su decisión totalmente libre En ese sentido entonces la responsabilidad de los medios es darle a la ciudadanía en general las herramientas necesarias para que puedan tomar una decisión libre sobre por quién votar escándalos también Kevin se meten digamos de repente en las coberturas por múltiples razones entre otras porque los medios digitales por ejemplo vende el escándalo entonces el clickbaiteo de la gente que lee una nota y dice candidata de tal partido se robó dinero entonces la gente entra y a pesar de que no ven una sola información o una sola prueba se convierte en la nota más leída en el portal de cualquier medio porque ese tipo de temas llaman la atención o de repente los videos virales de la novia o esposa influencer del candidato a gobernador de Nuevo León también se convierte de repente como en lo más viral ¿no? ¿Cómo hacemos para que dejemos de tener ese tipo de conversaciones? Número uno los ataques de guerra sucia digamos cuando hay falsedad en las acusaciones entre los candidatos y candidatas y dos cuando hay esta banalidad de la clase política que quiere salir bailando que quiere salir comiendo carnitas que quiere salir enseñando sus tenis en lugar de más bien las propuestas ¿no? ¿Cuál es ahí digamos la obligación y la manera en la que un reportero una reportera un editor una editora un periodista puede darle la vuelta a esa discusión tan que no es útil o que no tiene utilidad pública en un momento electoral Sí precisamente es qué bueno que lo mencionas porque era un tema de conversación que estábamos teniendo mis compañeros y yo a la hora de definir este tema y nos topamos con un artículo que nos proporcionó Arlet que se llama Público Privado Político Reconfiguraciones Contemporáneas escrito por Leonor Arford que es una catedrática de una universidad de Buenos Aires este y nos habla de cómo es que en esta época contemporánea en esta época moderna lo privado acerca de las de las personas que aspiran a ostentar algún cargo público se ha vuelto lo más importante que como lo mencionas también en el caso del aspirante a la candidatura por Nuevo León Samuel García este que se vira realizó a través de las redes y aparentemente las cosas de su vida cotidiana que si baila que si come no sé dónde que si este su prometida esposa es influencer es lo que más le llama la atención a la gente y son temas totalmente banales que no tienen nada que ver o nada no deberían de tener nada que traer a la mesa cuando se está hablando de la carrera política de alguien porque son temas muy diferentes hay que separar la vida privada de la vida profesional porque pues meramente eso es para mí una cualidad de un profesional el ser capaz de dividir esta vida privada personal con a lo mejor por ejemplo este con mis ideologías de que yo soy de tal partido entonces me inclino a pensar en favor de esto y lo otro y soy un comunicólogo y tengo esta responsabilidad de tratar de ser lo más objetivo posible entonces tengo que separar mis creencias mis ideologías mis cosas de mi trabajo profesional de mi responsabilidad como comunicólogo con la sociedad como líder de opinión para tratar de dar una información lo más objetiva posible lo más acercada a la realidad y cumplir con mi con mi deber entonces y como lo mencionan pues parece ser que lo privado se ha convertido en lo más importante a la hora de hablar de la carrera política lo cual debe dejar de suceder no nos va a llevar a ninguna y coincido contigo pero para meterle un poco de ruido a esta discusión Arlet vamos a imaginar que tú eres la dueña del tal periódico del periódico que estamos hipotéticamente tomando eres la dueña del periódico y dices oigan pero yo necesito hacer dinero y que bueno que ustedes sean los periodistas y quieran tener este tipo de información y la verdad es que la vida privada de las candidatas y los candidatos y estos escándalos pues a la gente le gustan y la gente los lee y también dan información sobre quiénes son estas personas entonces ¿qué dirías respecto a ese dilema que enfrenta el periodismo de a ver nos concentramos en estas tonterías nos concentramos en estos temas que a lo mejor simplemente lo único que sí funcionan es que la gente reconozca el nombre de algún candidato o candidata porque bailó y se cayó o porque salió borracha o borracho en la noche y hay un video viral de que chocó y qué sé yo respecto a oye pero ayer presentó unas propuestas muy interesantes o muy importantes o sea ¿cómo balanceas eso? tú como dueña de un medio ¿qué le dices a tu periódico? ok si es como dueña de un medio y que como me lo platicas tú que es para hacer dinero ok lo primero que yo sería como dueña del periódico es agarrar a mi equipo de comunicación social armarlos bien y además juntarme sentarme en la mesa con cada uno de los coordinadores de comunicación social de cada uno de los candidatos ¿para qué? para armar una estrategia porque si estamos tomando y si vamos a caer en la política y en la polémica de que todo lo privado ahora es público como lo vemos con distintos candidatos que son influencers y demás ok entonces yo empezaría a asesorarlos ¿por qué? porque al final le cuentas una historia de Instagram una historia en Twitter son 15 segundos son esos 15 segundos y ok a lo largo del día yo me puedo ir preparando y preparamos no sé 5 minutos de contenido pero el día tiene 24 horas entonces yo pondría lo que a mí como como bueno como el candidato lo pondría y lo posicionaría de mejor manera a un lado que también tomando en cuenta sus propuestas o sea ir metiendo levemente cada una de las propuestas trabajando para que se pueda notar que es algo natural no que es algo fingido se está medio congelando la imagen de Arlet y también su audio a ver y otra cosa que también haría sería darle el seguimiento justamente lo platicamos ya no ya perdimos ahí está Sarli ya te estás moviendo otra vez se había congelado tu imagen ahí está ya tu audio también adelante ok justamente lo platicábamos el sábado en la clase de mancha con el doctor Armando y una cosa que yo mencioné es el dar el seguimiento es ok estamos en tiempos electorales lo vamos a hacer ahorita en tiempos electorales pero no dejarlo a un lado cuando termine la cuando termine la campaña el seguirle dando el seguimiento y pues al final de cuentas es un tipo de publicidad a todos estos candidatos y también lo que haría sería olvidarme de los colores yo soy el medio de comunicación soy la dueña estoy tratando de hacer un negocio me olvido de los colores y me quedo con mi biología bien nos queda un bloque todavía y ya estamos sobre los 46 minutos quería preguntar si hasta ahorita hay alguna pregunta o alguna participación por parte de la gente que nos está siguiendo en Facebook Judit o si alguien ha podido ver si hay preguntas de la gente que está siguiendo esta discusión a través de las redes sociales ¿no? Doctor Felipe ¿hay alguna pregunta? Doctor Felipe a ver permítame ¿de qué forma puede haber un contrapeso en la fijación de la agenda ciudadana ante la agenda gubernamental fijada en las conferencias mañaneras del presidente? esta pregunta nos hacen llegar ¿quién quiere Arlet, Emiliano, Carla o Kevin contestarla? ¿cómo hacer cómo contrarrestar la agenda que todos los días pone el presidente como el gran comunicador que es en sus mañaneras con esa plataforma gigantesca que tiene y con ese liderazgo porque pues sigue siendo un presidente altamente popular de más del 60% de acuerdo a la última encuesta frente a las agendas de la ciudadanía ¿no? Pongo el ejemplo tal vez que podría complementar la pregunta que nos hace llegar la doctora Judit el 10 de mayo reciente ¿no? el día de las madres el presidente pues hizo su festival en Palacio con eso se quedaron muchas personas con que ay que padre llevó Eugenia León y pocas enteraron que afuera del Palacio Nacional en el Zócalo había colectivas de madres de personas desaparecidas que se querían reunir con el presidente ¿cómo le damos la vuelta para que ese tema de las colectivas de madres de personas desaparecidas sea lo que domine la agenda sino de que ay el presidente armó su show ¿no? y hasta le decían por ahí Raúl Velasco siempre es domingo de no sé cuánta cosa y se perdió la discusión de la agenda ciudadana por concentrarnos en la figura de Andrés Manuel López Obrador ¿quién quiere contestar? ¿Atleta, Emiliano, Carla o Kevin? Levanto la mano que no designo a alguien Kevin adelante o no Emiliano ya levanto la mano Emiliano, Emiliano Ok, bueno yo creo que algo que también estábamos tocando justo hace unos días era nuestro presidente fuera de que nosotros seamos partidarios o no partidarios de la información o de que cómo puede estar gobernando nuestro país es un excelente comunicador porque ha sabido llevar cada una de las situaciones como lo mencionabas es hace un evento o hace lo que se habla en su agenda todos los días en las mañaneras y es el tema que se va a estar hablando todo el país en los medios de comunicación entonces la importancia de cómo contrarrestar todo esto es ok, yo como medio de comunicación que yo creo que hay una situación más fuerte si afuera está el magisterio peleando no sé quizá la reforma educativa que algunas cositas no fueron reformadas a su favor o que están afectándolos como medio de comunicación yo también tengo que ser empático a la hora de llevar toda esta información y comunicarme con los demás ¿sabes qué? necesitamos mover de nuevo hacia la agenda del día ¿qué es este tema? ¿por qué estamos hablando? ¿y para qué? ¿y cuándo lo vamos a hablar? porque no nos podemos regir básicamente de lo que sucedió en la mañana también tenemos que regirnos de lo que sucede en el día de no solamente nuestras notas nacionales sino internacionales lo que está sucediendo en Israel lo que está sucediendo en Colombia lo que sucede en nuestro país México debemos de llevar a nosotros como medio es decir ¿sabes qué? este es tema para nosotros de importancia yo soy el reforma yo soy el universal yo soy tal medio esto es la importancia que debemos estar emitiendo hacia las personas este es el tema que nosotros vamos a estar subiendo no nos interesa subir si hubo un festival del día de las madres en Palacio de Gobierno nos interesa que las personas estén enteradas que en México falta agua que las personas estén enteradas que en Colombia está sucediendo esto no solamente por el simple hecho de que nosotros digamos ok la información que nosotros tenemos es mejor sino porque necesitamos tener a la ciudadanía totalmente informada ahí está mi micrófono sin mute ¿hay alguna otra pregunta? o también bueno Kevin quería también contestar esta pregunta se adelantó Emiliano que abrió el micrófono adelante Kevin sí también entender que la figura del presidente es esta eso es un símbolo es una figura no es Dios no es la máxima autoridad para pues hacer lo que quiera si comete a ciertos se le se le aplauden se le reconocen y si comete fallos se le critican se le señalan porque pues o sea no porque yo haya a lo mejor yo voté por él y este el hecho de que yo vote por él si se equivoca digo no es que lo justifico porque pues si yo vote por él y ahorita se está equivocando eso implica que yo también me equivoqué con mi decisión o sea hay que hacer esa distinción y pues siendo nosotros teniendo esa responsabilidad y teniendo el privilegio de acceder a educación universitaria teniendo el privilegio de tener acceso a la información como lo es a través de todas las fuentes de medios tenemos ese privilegio de saber y tenemos la respuesta con ese privilegio viene la responsabilidad de hacer quienes tenemos el privilegio de saber tenemos la responsabilidad de hacer con ese conocimiento algo que eleve la condición humana a ver no sé si hay más preguntas alguna otra pregunta aquí tenemos otra pregunta ¿cómo se pueden evitar los spots políticos de ataque entre los candidatos a ver esa es una pregunta quien me está realizando voy a dar una respuesta porque está difícil contestarla digamos desde el lado de la comunicación porque es más bien ahí desde el lado del derecho electoral y en teoría los ataques personales entre candidatos en teoría este tipo de ataques y guerra sucia no debería permitirse pero la verdad es que la autoridad electoral hace caso a mi cuando hay este tipo de ataques entre candidatos y candidatos y hay quien dice hay mucha literatura también de la ciencia política que dice que los ataques también revelan quiénes son las personas que están compitiendo por un cargo y que también ayudan y la manera en la que responden también nos dan información esta sobre quiénes son estas personas pero Arlet quería responder también o había levantado la mano me parece o no eso para adelante pero la alcance a ver adelante yo creo que como mencioné anteriormente el centrarnos en las propuestas es verdad que la guerra sucia la vemos en cada elección y nos olvidamos muchas veces de la ideología y lo que yo he notado en estas elecciones más que nada es cómo se están centrando más en pelearse entre ellos que en realmente darle las propuestas y yo creo que nosotros como comunicadores y la sociedad en general también debería de decir a ver te estoy escuchando estoy viendo que te estás peleando pero dime tus propuestas los vemos caminar en las calles los vemos empaparse de lluvia pero en ningún momento nosotros nos ponemos a cuestionar oye ¿me puedes dar tus propuestas? en ningún momento lo hacemos entonces sí olvidarnos de todo ese teatro porque a veces es un teatro montado y centrarnos en las propuestas y exigir también porque es parte de nuestro derecho fundamental en efecto justo cada vez que termino un ciclo escolar como hoy y que hay elecciones siempre termino a mis alumnas y a mis alumnos revisen las propuestas no se concentren en los ataques sé que en ustedes como ciudadanos y ciudadanos es obligación ver quién es la persona que está compitiendo por su distrito por su estado por el país y concentrarse más bien en qué es lo que están ofreciendo y luego darle seguimiento porque aunque uno apoye de repente un proyecto electoralmente evidentemente llega el momento en el que hay que salir a criticar porque casi siempre las políticas y los políticos nos acaban incumpliendo la mayor parte de sus propuestas o todas de ellas entonces como ciudadanos siempre tenemos como gente que somos parte de la comunidad universitaria tenemos la obligación de hacer siempre esta conciencia crítica cuestionando siempre el poder ¿alguien más quería contestar esta pregunta Carla? Sí como menciona Arleth están mayormente enfocados en la imagen que quieren dar en cuestión a su alrededor en su entorno y con las personas que están supuestamente apoyándolos principalmente porque no tanto en las propuestas y como mencionas sí están más ligados en cómo me ve la persona y quién me sigue cómo me sigue en qué en qué momento o qué me favorece para que esas personas me sigan a mí y no otras personas y sí se menciona mucho de resaltarse o estar mucho la cercanía presente entre el que está postulándose y también las personas ir en casa a casa tocar puertas saludar hacer eventos con menos personas todo eso y pues se basan más en la imagen que presentan en lugar de estar sustentando qué es lo que van a hacer y te ayudan en cosas o situaciones que se te presentan en el día a día sí pero si tú vas a estar un cierto lapso qué vas a hacer los días restantes si estás en un solo día qué vas a hacer los que siguen bien adelante Emiliano bueno yo creo que complementando un poco la participación de mis compañeras que fue muy certera una de las cosas que ahorita estaba analizando mientras mencionaban sí estamos muy agradecidos por la empatía que un gobernador o que un gobernante pueda tener con nosotros gracias me has estado dando empatía durante muchos años pero lo que menos necesita nuestro país es empatía lo que más necesitamos como nación son oportunidades para los estudiantes de nuevo de nuevo egreso o sea para todos los que estamos saliendo de la universidad necesitamos oportunidades en el trabajo necesitamos que ahora en lugar de que me estés dando en una caminata oye si votas por mí yo te prometo esto yo te prometo lo otro quiero verlo cumplido en los tribunales quiero estar presenciándolo en el supremo tribunal todas las propuestas que me mencionaste una de las cosas que vimos con anterioridad con Enrique Peña Nieto nuestro expresidente fue que a cada lugar a donde iba te firmaba y te ponía que estos eran sus compromisos con tal estado pero nunca los vimos cumplidos la mayoría de ellos quizá ni nos dimos cuenta y a lo mejor no se cumplieron la reforma energética fue algo que permaneció claro su sexenio se vio manchado por distintas cosas pero bueno podemos mencionarlo de esta manera nosotros lo que buscamos como estudiantes y como país es ser escuchados pero también necesitamos que se apliquen lo que nos prometen porque si no se aplica lo que nos prometen volveremos a caer en la decepción que hemos caído durante muchos años entonces no es el gobernante quizá es nosotros también que hemos permitido que el gobernante llegue ahí con esas propuestas que son vaya como diría una canción falsas promesas de amor hacia nuestro país donde nos mencionan que el patriotismo es lo principal y todo lo que nos llevan es lo que buscan pero realmente es verdad que buscan el bien de nosotros se perdió al final un poco el audio porque creo que se pudo escuchar al final bien la conclusión nos quedan bien poquitos minutos tres minutos de esta transmisión pues quisiera pedirles una ronda a cada quien a cada una y a cada uno de ustedes simplemente como a manera de conclusión pensando un poco de hacia dónde va la labor de la persona que va a salir de la Universidad Autónoma de Tamaulipas al mercado laboral y que se va a enfrentar a un ecosistema de medios cada vez más complicado cada vez más competitivo cada vez con más retos en donde están por supuesto quienes están haciendo y optando por las plataformas de los medios no tradicionales y los medios digitales versus quienes decían más bien irse por el camino de los medios tradicionales empiezo contigo Kevin y después que seamos a tus demás compañeros y te pido por favor no más de un minuto porque ya nos estamos acercando prácticamente al final este bueno muchas gracias por estar aquí presente con nosotros conclusión retos que vamos a enfrentar nosotros pues hacer que la mayoría de las personas la mayor cantidad de personas sea conscientes de los fenómenos que estamos viviendo de los nuevos retos que está trayendo pues la era digital por ejemplo pues toda esta situación de la infodemia de la posverdad en donde pues ahora se le da más importancia a las emociones que a los objetivos que a las cosas objetivas y racionales y que sepan que eso es una flaqueza de la que se pueden aprovechar personas a través de discursos políticos que te polaricen y te hagan estar en contra de tu hermano de otro mexicano del pueblo y tratar de llevar este mensaje a que las personas se tomen conciencia de eso y sean menos susceptibles a que a través de discursos políticos y bonitas promesas dejar de enfocarnos en la forma en la que nos dan el mensaje y enfocarnos en el fondo de qué fondo tienen esas personas que nos están transmitiendo ese mensaje en vez de que me lo están vendiendo muy bonito lo compro pero estoy comprando algo podrido bien gracias Carla si claro principalmente nosotros empezamos con la era de la tecnología entonces saber manejar o dominar en este caso la mayor parte de las tecnologías que se nos han presentado las herramientas tecnológicas y sin dejar a duda la manera de tener racionalmente qué información colocar de qué manera ponerlo y también que no solamente dejarlo en la información como tal sino también hacer la cuestión de reflexionar hacer reflexionar a las personas que lo están visualizando o lo están leyendo y pues que tengan su lado crítico despertarlo porque ahí ya se ha perdido desde hace tiempo Muy bien Emiliano Bueno pues volviendo a lo anterior es básicamente despertar en la sociedad ese sentido del racionalismo y de la objetividad para que por medio de lo que yo soy como un comunicador pues puedan creer más que nada en la información que se le está dando y no simplemente dar una información que nos beneficie como medio y sea algo más que beneficie a la ciudadanía porque si nos servimos más de ese tipo de cosas pues vamos a llevar al país por un lugar mejor y vamos a cumplir la labor de un comunicólogo bien ser fieles a nuestra ideología nunca perder el piso nunca dejarnos aplastar porque muchas veces pasa eso que el comunicólogo se hace menos y no nosotros somos una profesión que aunque se les hace muy fácil tiene una gran responsabilidad y los medios siempre van a estar presentes vamos a estar evolucionando entonces como comunicólogos el seguir el no dejarnos tampoco censurar pero también respetar a cada uno de los individuos a cada uno de los seres humanos no caer en todo en todo este teatro que vemos día con día y aprovechar todas las herramientas que tenemos y que como comunicólogos nacidos en la era digital porque todos somos nacidos en la era digital pues aprovechar todas estas herramientas que nos da la Universidad Autónoma de Tamaulipas y yo lo veo personalmente aunque llegue hace un año sigo teniendo justamente el cobijo de la coordinación y de la coordinación de la carrera y de muchos maestros que varias veces yo también me acerco a ellos y les pregunto es que no me acuerdo de esto o como le hago y siempre han estado ahí coacheándonos entonces eso es algo que yo agradezco infinitamente y que me deja un excelente sabor de boca de esta Facultad de Derecho de Ciencias Sociales del Programa Educativo de Ciencias de la Comunicación y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas yo estoy eternamente agradecido muy bien pues yo les agradezco muchísimo también a quienes estuvieron siguiendo esta transmisión de esta mesa de diálogo gracias a Arleth gracias a Emiliano gracias a Carla gracias a Kevin también por sus puntuales respuestas me da mucho gusto ver que están también documentados se prepararon y documentados también que se prepararon también con fuentes con citas con papers con datos de Inegi y demás y pues les deseo una muy buena conclusión de este foro de Yo Comunicación gracias también profesora Judit gracias rector José Andrés gracias doctor Armando Villanueva Genaro muchísimas gracias por tu tiempo por tu disposición por tu buena voluntad de estar con nosotros y pues si yo era tu fan ahora soy más y yo sé que será de gran motivación para nuestros estudiantes haber compartido contigo esta mesa de diálogo agradezco la presencia de nuestro rector el ingeniero José Andrés Suárez Fernández y de nuestro director el doctor Armando Villanueva Mendoza me permite rector hacer lectura de un reconocimiento para el maestro Genaro Lozano la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria otorga el presente reconocimiento al maestro Genaro Lozano por su participación en la mesa de diálogo con nuestros alumnos dentro del marco del evento Yo Comunico Digital 5.0 organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas verdad belleza probidad firma ingeniero José Andrés Suárez Fernández rector Ciudad Victoria Tamaulipas 13 de mayo del 2021 Muchísimas gracias Gracias a todos a los participantes y a todos los que nos estuvieron escuchando a través de Facebook Muchísimas gracias y con esto damos por concluidas todas las actividades de nuestro evento Yo Comunico Digital 5.0 Hasta la próxima Muchas gracias Hasta luego Felicidades Gracias a todos